No te cuenco nada, te lo cuenco todo ¡Agáchate! ¡Sí! ¡Aquí estamos! Aquí estamos, que Iris puede verme, efectivamente Así lo dejamos en el anterior capítulo ¿Y tenéis una medium? ¡No lo sé! ¡No lo sé! Vamos a clorotriferas ¡Rápido! Te voy a poseer, ¿por qué no? ¡Oh! ¡Huy va! ¿Qué coño? ¿Una medium? Me ha echado fuera ¡Qué cabrona! A ver si puedo encontrar algo que me ayude a entender a esta chica Sí, porque se le está yendo un poco la olla ¿Qué sabe Iris sobre el campanero? ¿Al revés? ¿Cómo que al revés? ¿Cama al revés? ¿Qué dices, puta loca? Ah, porque está bastante inquieta ¿Esto? ¿Los colorines? ¿Terapia artística? ¿Por qué lo habrán dado las piezas de colores? ¿Es formada parte de su tratamiento? Pues, vamos, digo yo O eso, o... Madre mía O les gusta el arte contemporáneo ¿Qué te pasa? ¡Porque está cerrada! Analizar los detalles Quemada en la hoguera Sombrero Decapitada Colgada Campana Carrillón Me cago en la leche, puta Campana Campana ¿Colgada? 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 Campana quemada en la hoguera Hostias Campana Quemada en la hoguera ¡Por bruja! ¡Coño! ¿Esto fue lo que le hizo? No No puede ser Se ha sobrevivido Símbolo en la arena Te he reaccionado con otra vística En el campanero Que murió en la hoguera La puta madre Atormentada Dibujo demente Joder Iris presa sus demonios internos A través de estos dibujos Ya veo ya Iris Se tapa un poco la pinza ¿Qué intenta decir Iris con estos amigos? Pues que son dos chicas Que son Tan relacionadas Eso es Dos hermanas ¡Gemelas! No Su hermana Su hermana fue la que quemó En la hoguera Gemelas Iris tiene una hermana gemela Voy a dejar un momento La persiana de breletes Disculpadme Que si no No veo un pijo Vale Debocar recuerdos Madre mía Cinco de siete pistas ¿Y esto? Esto es Atormentada Y perseguida Ay Dios Fue capturada por su agresor Que fue el campanoide Seis de siete pistas Y ahora ya podemos hablar con ella Una especie de terapia artística O No Azules Ojos azules Hostia La muerte ¿Quién tiene los ojos azules? ¿Y la muerte? ¿Qué quieres decir? Vamos Nicolás Tú puedes Ojos de lobo Mirada azul Alguien con ojos azules Ha trastornado profundamente A Iris El campanoide Tío Acabamos la hoguera La hermana delante de ella Tío ¿En serio? Va quemando a todas las mediums O sea ¿Va matando a todas las mediums que hay? Va matando a todas las mediums Hostia Iba por estas dos La madre y la hija Que eran mediums Hasta las hermanas Que también eran mediums ¿Es un cazador de brujas o qué? Hostia Con razón se ha quedado trastornada Tío No me extraña Lo siento mucho Rose le salvó la vida a Iris Pero lo pagó con la suya No Jóvenes no Jóvenes no Brujas Pobrecita Su hermana la liberó Cuando estaban a punto de arder Pero No pudo devolverle el favor Hostia Ah que está la otra dentro Seguro La tiene poseída Están las dos No, no puede ser Que estén las dos Seguido de un fantasma Sí Estaban las dos Jóvenes Jóvenes Si quieres que los celadores La destrocen La dejamos aquí Si quieres que se salve Nos la llevamos Tú decides No, pero ayúdame Eso es El campanero captura a Iris A su hermana Iris se escapa Porque su hermana murió quemada Vale Pero ahora mismo No sé dónde tengo que ir Sí Tenemos que distraer a ese Artículo del periódico Pasando de él Jóe Vale Vale Ya estamos escapando ¿No? Ya nos hemos ido ¿Cómo salgo de aquí? Ah sí A la ciudad Por aquí Escondeos ahí Vía libre Esta pesadilla va de mal Peor Vamos A ver si lo entiendo Nunca pensé que saldría de mí A ver ¿Qué sabes de este contrato? Nada Yo No me No tiene sentido Claro tío Va por las brujas Coño Nicolás Que no te enteras Demonios No No hicimos nada No tenía motivos Para ir a por nosotras De esa forma ¿Y de qué forma? Una chica ahogada Y otra quemada ¿Dónde he visto antes Esta hoguera? ¿Dónde has visto la hoguera tío? ¿Dónde has visto la hoguera? El libro sobre fantasmas Aquí No Aquí no ¿Aquí? No Aquí seguro que no Aquí No Tampoco Soy un investigador cojonudo ¿Eh? Madre mía Era esto Joder La gala Coño Lo he hecho por chiripa ¿Eh? A la iglesia Ponla a salvo Os veré luego En marcha Vale Vamos Iris Si la otra ¿Qué narices tiene que ver ¿Qué narices tiene que ver la gala del museo con el asesinato de Rose? No lo sé Ay dios mío Ay dios mío Bien Investiga el posible vínculo entre la gala y el campanero ¿Qué tienen que ver con la gala del campanero? Suscríbenes Empezan a investigar El asesinato de Rose puede tener que ver con la posición del museo Porque hablarán de la historia de Salem con las brujas quemadas y la leche jodida en verso Que no me haces caso Nicolás Ver el museo de historia de Salem ¿Dónde coño está? 40, 39 metros No sé cuánto Vamos a ir por aquí Atravesando cubos de basura Atravesando de todo Aquí estamos El museo Ah no Está allí Lo he decía yo Dios Esto es un merendero Y esto es la gasofería Vale Está por allí No está este vomitando Perdón Ahora ya atravieso todo Ya me da igual Me da igual Museo de historia Entrando Venga un abruzo El lugar perfecto para la investigación de un asesino en serie Estos asesinatos han sembrado el terror en la ciudad Y ahora todo conduce hasta aquí Una gala en honor de otra época En la que Salem Estaba presa del pánico Ay Dios Todo brujas, tío Claro, si es que las quemaban en la hoguera en Salem Yo sé de eso Estudiado en el museo de historia de Strolfer Bueno Hola, ¿qué tal? ¿Ves? Todas las medium, tío A las medium A las pelirrojas Más vale que este circo me dé respuestas No lo dice Esa hija mía Enjentro del diablo Es quien me acusa No es más que un Esta obra es divertidísima Pero nadie la entiende Registros judiciales Una réplica de los registros judiciales de los juicios por brujería de Salem Que Salem era famosa por esto Por los juicios de la brujería y todo el rollo este Sí, pero sí ¿Cuántas pistas? 7 pistas tengo que encontrar ¿Huella? Eh... No Tío, soy un paquete, macho Ah, el ruido es la trampilla, ¿no? Ha llegado la hora, Abigail Williams Flagelo de Salem Habréis de pagar por vuestros pecados Esa chica que conocía en los callejones es Abigail Williams Y esta es la orca en la que la ejecutaron hace siglos Hostia, tú Humillación La picota, tío No es muy eficaz de avergonzar a alguien en público Joder, ya ves Además tiene que doler Es una postura súper incómoda Casa del juicio de la caza de brujas de Salem Propiedad del juez Hathorn Uno de los magistrados de mayor influencia durante la caza de brujas Esta mansión Se ha celebrado múltiples procesos judiciales y vistas de sentencia durante la histeria que envolvió Salem en 1692 Un lugar histórico de Salem Una mansión propiedad del juez en la que se ha cerrado el juicio de brujas de Salem en 1692 Joder, chaval Vaya época, tío Recuerda una luz brillante y luego ya, nada Pero aún así se cobró algunas vidas Eso es ¿Qué propósito tenía entonces? Tratar de hacer hablar a la gente No, tío Pero ¿por qué soy tan paquete? Vas a poder hablar con esas piedras sobre el pecho Soy como Dinerbond Para mí tampoco tiene ningún sentido No Ay Por eliminación Ay, Dios mío Contrato demoníaco En tiempos de los puritanos se torturaba a la gente para confesar en que un contrato demoníaco guiaba sus actos O sea, es que, os lo digo yo Que está zumbado el... El tío ese Que se cree que está todavía en el... No sé cuándo Míralo La silla, tío La silla, tío, 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 tío Que no puedo, así Analizar los detalles Fíjate Claro que... Que se usó Para Sofía Con agua Y ahogada De esto me acuerdo De esta manera de cargarse a las brujas, tío Que... Bastante cruel Por sumersión Se usó algo parecido a esto para matar a Sofía Bueno, en realidad era una cuerda como un árbol, una rama y tal Pero bueno, que sí La hoguera No sé si hay unos crímenes del campanero Efectivamente, para Rose Murió quemada Y una tortura Madre mía A Rose la cámara en una hoguera igual que a esta El campanero usó instrumentos de tortura como estos con sus víctimas ¿Por qué matarlas, comodo? ¿Por qué matarlas con sus víctimas? Porque son brujas Son mediums, tío Vamos, Nicolás, joder Que hace ya dos capítulos que los... No sé yo Me sorprende que no se trate el tema de los acusadores También es importante en la historia de Salem Todavía faltan algunos instrumentos en la exposición Los estamos preparando arriba en el taller de restauración Mejor sigo investigando por aquí En la sala de destrucción del piso de arriba hay más artefactos que pueden tener relación con el campanero Pues claro que sí Muy bien Me voy a dar el tren aquí Muy útiles ¡Hostia, el tren! Muy bien, es el expreso de Salem pasando cada... Tres segundos Joder ¡Uf! No he revelado nada de esto en este... Joder, catorce más, ¿sabes? Los juicios por ulceridad salen terminados en 1693 Sin embargo en Europa este tipo de procesos siguieron celebrando hasta mediados del siglo XVIII ¡Flipa! La cantidad de gente que murió, tío Joder Hostia, cómo está esto, tú No hay demonios aquí, ¿no? No No hay demonios, pero está lleno de mierda de esta Es que creo que tiene el segundo piso, no el primero, ¿verdad? 11 más Es que estoy en el segundo piso, ¿por qué no estoy en el primero? Si debería... Yo creí que había subido el primero Es que no sé dónde tengo que ir A ver, vamos a subir al tercero Hostia, qué susto me ha dado esta, coño Quieto ¿Gilipop? He encontrado una mina ahí abajo El campanero está ejecutando a sus víctimas como si fueran brujas A ver qué puedo averiguar en el piso de arriba Debería haberte pedido que vinieras conmigo Igual así te quedabas en la iglesia ¡Olé! Acabamos revelando ¡Uf! Estate atenta a las cámaras de vigilancia y a las alarmas Gracias por el consejo, pero hoy ya me he colado en varios sitios Aquí no hay nada Parece que este es el lugar A ver si esto aclara algo sobre los juicios por brujería Madre de Dios A ver, ¿alguno de estos artefactos guarda relación con el campanero? Persecución Uno de los cuadros inspirados en los juicios de brujería que antes estaba expuesto en el primer piso Con la picota ¿Qué es esto? Sí, he acertado la primera Pobre Bridget Jones Las médiums están consideradas Los pritanos creían que cualquiera que había expuesto en el primer piso de él Era una bruja Ay, la leche ¿Esto qué es? Mensaje importante Un pergamino antiguo Citación pública de los juicios por brujería Eh, el martillo del juez Siempre hay que tener uno de esos, tío Le mazo de un juez A saber lo viejo que es Me hubiese molado tener uno de esos ¿Por qué no? Sacred History La paranormal historia de Salem Una vidente Conduce a la policía A un macabro hallazgo Jaime Medellín, Sofía, Baker Encuentra un hombre desaparecido ¿Ves? Es que, tío ¿Existen de verdad las médiums? Hay una médium Rose Campbell afirma Tener poderes paranormales Su objetivo Son las médiums Esto quiere decir Que varias de las víctimas de campanero Eran médiums Claro que sí ¡Hostia! Timón de barco Eh, espera Ahora sigo investigando esto Un momento Joder, chaval ¿Esto qué es? Esto no lo puedo... No, pues me he quedado con las ganas de saberlo Más cosas de los barcos Llamadas de auxilio ¿Llamadas de auxilio? Ah, el terreno fue el barco Joder Tengo solo la mitad de las pistas encontradas, tío Y yo creo que puedo sacar yo una conclusión A ver Sí, señor Su objetivo son las médiums Eh... No Vale Vale, 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 vale Todavía no puedo, todavía no puedo Me he flipado ¿Vale? Vino ¿Es una pista? ¿Esto es de un barco también, no? ¿Es un instrumento de navegación o qué es esto, tío? Una bitácora, una bitácora Un cañoncete Cañón de la época de la guerra civil Hostias El cuadro magistrado de los juicios por ulgería El tío se cree que es un juez Y va juzgando Y matando ¿Quién pilla por ahí? ¿Qué te parece? Hostia, ¿esto qué es? ¿Qué coño hace este aquí? Baxter en el museo ¿Qué coño está haciendo el tío este aquí? Ven Necesito que levantes este cuadro ¡Oh! ¡Oh! Se llama La bruja en el patíbulo Da mal rollo La campana, tío El símbolo ¡¿Qué cojones?! Hostia, me podría haber vuelto luego Para encontrar eso, ¿eh? Un ancla Me falta la última, pero me la juego Ahora sí que sí Subjetivos son las mediums No, Baxter en el museo no El símbolo del cuadro No, Baxter no Ah, vale, 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 vale Las mata porque el tío se cree que es un juez ¿No? ¿Por qué mata a sus víctimas como si fueran brujas? Esto Entonces el objetivo del asesino son las mediums porque cree que son brujas Es una locura Conozco a alguien que se interese por las mediums Baxter Efectivamente, Baxter Baxter tiene raro Que estaba en el museo haciendo esto Que busca la chica Y que escondió el cuaderno ¿Y qué demonios pinta Baxter aquí? Dejó el caso cuando lo relegaron Hemos dado con el símbolo Del asesino y tenemos un sospechoso Casi estamos Pero no estamos cerca en absoluto de encontrar a mi madre En este mundo sobran quejicas ¿Sabes qué? Que te den Tú no lo entiendes ¿Que no lo entiendo? Mi mujer fue asesinada hace tres años Ella pudo irse flotando hacia la luz Y yo me quedé atrapado aquí con una puñetera adolescente Madre mía Pues esto lo dejamos para el siguiente capítulo ya Dame una C, dame una O, dame una N Ya, ya, ya Escucha Tenemos que actuar según lo que hemos averiguado Tú vuelve a la iglesia ¿La iglesia? ¿Y tú qué? Baxter es el sospechoso Tengo que ver si puedo dar con algo en su apartamento Una fugitiva como tú no debería cruzarse con un poli Y más si es sospechoso de asesinar Bueno chicos, pues hasta aquí este capitulín No sé si nos tiene algo más que decir Nicolás o no Y esperamos con el siguiente ¡Hombre! ¡Hasta el siguiente vídeo! Yeah Uy, vamos a ver lo de Baxter Baxter en este caso a punto de que él podría ser el campanero Tengo que encontrarlo Es que no le queda bien la capucha Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Sus, suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete ¡Híe! ¡Ja!